¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Tenemos a mi derecha a Eugenia Mayeu, a.k.a. Mayeu, cineasta, productora de televisión, muy metida en los medios. ¡Bienvenida! 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 Y tenemos a Sofí. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sofí Traverso, que hemos saltado mucho por ella en su cumple. Y que hoy voy a saltar por otro cumple, así que de Miss, pero primero presenta a la mesa. Vamos a presentar a la producción. Sí, sí, se merece la mesa. Tenemos, como siempre, a Gonza, a Demis, a Cata, que están ayudándonos haciendo esto posible. Y a ustedes, que están detrás de todo esto, haciendo que este programa exista. Así que nada. ¡Qué lindo! Gracias. Y bueno, Camila, que está ahí, muy bien presente. Tuki, tuki, tuki. Dele, que dele, dele al chat. ¡Hola, Bebas! ¡Hola, hola! ¡Hola, Camus! Yo quiero saltar muy fuerte por el cumpleaños de una muy amiga mía, que se llama Victoria. Acá se muestra todo. ¡Por Vicky! ¡Por Vicky! ¡Te amo, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Te amo, amiga! ¡Amo, amo, amiga! ¡Te amo, amiga! ¡Sos de fierro! ¿Ustedes se dieron cuenta que no importa lo que pase, van a machear nuestros looks siempre? Pero yo estoy un poco... No, amiga, pero combina con mi camisa tu remera. Yo estoy el tipo verde. Y vos estás verde como mi buzo. Ustedes están macheando un poco más, pero bueno, yo también me puedo sentir parte. Che, Cami, no sé si te voy a devolver el medio. Me gusta mucho. ¿Cómo te gusta el medio? Me gusta serrucha uno. Me gusta mucho. Sí, le voy a serruchar el medio a la Cami, eh. Bueno, programa número 20. ¡Ay, pendejita de 20, mi amor! George. Y la pendejita de 22. De 22. La pendejita de 22. Estamos hablando de la cuerpo. Si no la conocen, la pueden buscar en YouTube. La amamos. Eh... Tiene 47. Ah, está esplendida. La pendejita de 22. Está esplendida. Y ella se puso pendejita de 22 porque tiene todo para ser una pendejita de 22, claramente. Claro. ¡Ay, hola, Ufranco! Ay, amo que aparezcan en el chat y que den su presentidad. Tomamos asistencia. Tomamos asistencia. Cami. Los amo. No estoy. Pero siempre estoy. Es verdad. ¡Ay, le pintó la melanca! ¡Andá a dormir tranquila, Camila! Bueno, Pilar, Agus Franco, Chofa von Dertussen, no bueno la Mayeu. ¡Ay, empieza aquí! No bueno la Mayeu. Yo quiero decir que Mayeu forma parte de lo que se le dice a las caóticas o caóticas. Sí. Siempre presente en el chat. Y siempre está presente en el chat. Ahora, bueno, estoy acá, chica. Es un orgullo. Se llega, se llega. Es un orgullo de parte de teoría que estés acá. Exactamente. Porque sabemos que tenés mucho para dar. Y es un poco lo que nos gusta hacer. Le pegamos. Traerlos a ustedes, a que vengan acá. Me dieron una onda de presión. Porque ella sabe, ella sabe, ¿vieron? No, 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 no. Le pongan presiones. Le vamos a tomar una asistencia... No, un examen. Examen. A ver, ¿cuánto sabe de...? El examen, las condiciones para promocionar son Oral, escrito y baile. No, bueno, baile, te lo debo. Oral, no. Todo porque vos hiciste tu baile, tu destreza de bailarín y te pegaste un palo. Pero bien que te podemos quemar, así que ojo. ¿Puedo sobornar a los jueces? Bayeva además pertenece al círculo chico de mis amistades. Entonces, tiene mucha data de... Tengo data. Sí, de mi detrás. Así que no se haga loco. Bueno, ¿qué nos depara el programa de hoy? Bueno, tenemos un programa... Un programón. Eg-mo-so. 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 Tenemos un programa... Poneme una musiquita de fondo, ¿se puede? Porque podemos abrir algo. Claro. Vamos a hablar. Primero, vamos a aprender el ventilador, como siempre. Vamos a contar lo que estuvimos haciendo todos estos días. Y después, va a ser un programa full Olympic. Ah, sí. Viales. Pero tampoco sé. Queremos hablar sobre eso. Olalá, París. Olalá, París. Olalá, París. Oui, oui. Ha pasado de todo. Polémicas. Había bien. Paco Ramal. Todas las marcas. Siempre las marcas de perfume. Bueno. ¿Por qué hacen las propagandas en París todas las marcas de perfume? Y bueno, por algo será. Sí. Porque hay muy buenos aromas. Pero, para iniciar el tema de prendiendo el ventilador, yo el martes pasado, me cito al martes pasado, tenía un problema muy grave con mi cabello. Mi pelo estaba descontrolado. Viene descontrolado hace un tiempo. No sé si es la humedad, si es porque hace un año literal que yo no piso una peluquería. Quizás. Quizás. Cuestión que tengo la dicha y la suerte de tener amigos muy talentosos. Y un amigo que es estilista, que tiene una peluquería. Me huele a canje. No. Me huele a chivo. Puede ser. Me huele a penete. De. Nada, chicos. Miren cómo me dijo. Amiga, escúchame. Esos pelos de alambre no quiero que se hagan más en la tele. Así que te venís antes del programa. Qué divino. Así que cabellos trendy. El famoso pelo crocante. Ya no más. Ya no más. Hice un tratamiento. ¿Cómo me ve el pelo a mí? Necesitas que... Yo voy, eh. No sé. Osmar. Cabellos trendy para quien lo quiera seguir. La verdad que uso, recomiendo y la verdad... Osmar. Ah, Osmar. Sí. Osmar Río. ¿En serio? Ay. Qué miedo. Bueno, dale. Le pregunto a Osmar si corta pelo de balón. Santa Fe. No, igual yo estoy bien con el pelo. Estoy bien, pero bueno. Uno quiere canje porque eso es lo que... Sí, sí. La verdad que... Hablando de peluqueros, hoy me lo crucé a Don Enrique. Ah, qué tal. Un beso a Don Enrique. Fue una grata bien... Sí, fue un lindo invitado. Sí, sí, sí. Ha traído mucha data de la buena. Sí, sí. La verdad que sí. Él nos contó que... ¿Cómo era? Sí, sí. El chico. Que los infieles se cortaban el pelo los martes o miércoles porque es muy obvio si te cortas el pelo directamente un viernes, digamos. Y para que se te asiente el corte. Muy bien. Datos. Es de infiel, no de coqueto. Claro, claro. Exacto. Es porque los infieles que no saben ser infieles... Mi chicle. Se te cae todo. Mi chicle. Los infieles que no saben ser infieles van los viernes. Los infieles profesionales van martes o miércoles. ¿Y la excusa? ¿Por qué? ¿No lo usan de excusa a la del viernes? ¿Cómo? Y si son infieles, a alguien le tienen que ser infiel. Claro. Entonces no lo usan de excusa de, bueno, me voy al peruquera. Claro. No, no. Pero la cuestión es que los que aparecen con el corte de pelo los viernes directamente con el pelo recién cortado es, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde te vas el fin de semana? En cambio, si vos te lo cortas un martes... Picarón. Claro. Si te lo cortas un martes, no te prestas tantas sospechas. Vamos. Está súper pensado. Sí, sí. Está todo súper pensado. Para mí también, volviendo al tema de las infidelidades, el temita del torneíto del Juegos Olímpicos, algo entre cejas debe haber ahí. Pues sí. Chicos, esas camas de cartón si hablaran. Y aparte, me han dicho que hicieron como una... ¿Cómo se llama esto? Como promover... ¿Por qué? No. Lo de esgrima con lo de... No, de promover el tema del uso de persevativo porque le estaban dando mucho a la matraca. Sí, de hecho, en varios años atrás, había brotes de enfermedades de transmisión sexual en la Villa Olímpica. Claro. Porque los chicos se van y se van a divertir. Son unos conejos ahí. Sí, sí. Yo he visto que este año habían duplicado el número de preservativos que entregaban en la Villa Olímpica para los jugadores. Y también vi videos que hacían testeos de las camas. Saltaban arriba para poder videarlo, digamos, y subirlo a las redes. Pero esa prueba era para otras cosas. Otra cosa que hicieron es bloquear aplicaciones de citas, sobre todo, por ejemplo, Grindr. Me está jodiendo. Me está jodiendo. Para proteger a los... A los deportistas. A los olimpias. A los deportistas. Claro. Para que no se tientan tanto. No, para protegerlos de la fuera porque hubo otros años que gente iba por ahí, hacía match y decía, ah, bueno, yo estuve con tal y luego lo sacaban del closet. Claro. Tipo, se sigue manteniendo. Yo voy a contar uno. Ojo. Una que tuve cuando era más joven. Cuando yo era más joven, había venido el Circo Servian. Ustedes se acuerdan. Ustedes me dio el nombre del circo. O sea, voy a entrar a Servian y me voy a buscar el buscador. A ver, ¿cuándo vino Santa Fe? A mí me pongo tus me gustas. Entonces, no va que yo andaba por esa zona y activé la aplicación esta. Servian. Y que Pinke Pan. Y que Pinke Pan terminé en conocido bar que tiene un bowling, tomando unos tragos con todos los acróbatas del circo. Ay, amigo. Siempre. Después me regaló entradas. Ah, ¿y fuiste? Fui, obvio. ¿Y qué tal...? ¿Qué edad estamos hablando? No, él tenía dos o tres años más que yo. Yo debía tener... Ah, bueno, amigo. Yo debía tener veinte años. ¡Claro! Veintiuno. Unos bebés. Sí, éramos unos niños. Che, ¿y qué? ¿Y ellos activan y Tinder o lo que fuera? Y hacen ahí tejimaneje y Pinke Pan. Es la diversión, digamos. Claro. Y es la diversión también de abrir estas aplicaciones de Levante. ¿Y qué onda? Tipo, si quieren ir a concretar, ¿te vas al Motorhome? No concretamos nada. No concretamos nada porque yo vivía con mi familia, chicos. Él estaba en... El contorcionista. En estas cuestiones de... No, bueno. Son como unos bunkers. El Motorhome. El Motorhome. Y... Entonces decidimos nada. Bueno, pero conociste el campus del circo. ¿El campus? ¿El campus? Era un baldío. Esa es la rural. No, era donde actualmente se encuentra el Puerto Plaza. Imagínate tú hace cuánto. Ah, mirá. No había nada todavía en ese momento. Era solo una ilusión. También el... ¿Cómo se llama esto? La montaña rusa. El parque de diversiones. Claro. Todo se hacía ahí en el puerto. Sí, sí, sí. Pero cotizaba el sellito. Yo no me bañaba para ir dos días seguidos. Al parque de diversiones. Sí. Sí, sí. Ya hemos hablado de eso. Cami tuvo una aventurita. Cerca de mi casa iba mucho... Me acuerdo, tengo el bajo recuerdo de que iba un circo que tenía un elefante. O sea, ¿no? No, boludo. A mí los circos me dan pavor. Y yo tenía de elefantes. Los circos y los parques de diversiones. Yo me acuerdo que fui a ese... Esos son los móviles, digámoslo. Sí, los que van de pueblo a pueblo. Itinerando, claro. No, no. Bueno, me acuerdo que estaba haciendo fila para una montaña rusa y un carrito se queda y se sale una viaje. No, no, bueno. No, no, no. No de ninguna manera. No, mi amor. No, no. Por un 10.000 lo me van a llevar. ¿No les pasa que cuando están como al borde de algo medio peligroso, a mí me pasa, ¿te imaginás cómo va a ser contada la noticia en los noticieros? Ay, no. ¿Vos sabés? Joven de 25 años. Queda atorado en la cima de la montaña rusa. Sí, tal cual. No, no, no. Nunca indagué tanto. Pero sí me acuerdo de esa época que había un Mickey Mouse que hablaba siempre. No se acuerdan del Mickey. Era un trippy mouse. Era un trippy mouse. Un trippy mouse. ¡Vengan al circo! ¡El circo! ¡Yo soy Mickey Mouse! Bueno, y el avión. Sí, sí, sí. El avión. Esa, la avioneta esa. El que hablaba, el Mickey, el Mickey, que lo callen al Mickey. Acá no lo tenemos acostumbrado, pero en todo lo que es ciudades costeras funcionan esos aviones, chico, es lo que te promociona para verla. Ay, que te dicen, querés ser mi novia. No, que te dicen, esta noche, circo Servian. Bueno, amigo, bien. Y pensé cuando empezaste tu anécdota que ibas a decir que habías estado con alguien que estaba en las olimpiadas, pero bueno, nada. No, bueno, yo lo bajé a Santa Fe, al circo Servian. Bueno, igual tenemos un montón de representantes santafesinos. Sí, de eso vamos a estar hablando también. Sí. Hay muchos santafesinos en las olimpiadas. Hay muchos santafesinos que han estado en las olimpiadas. Pero bueno, no quiero spoilear tanto. A mí me faltó contarles de qué estuve hablando, de qué estuve haciendo estos días. Porque, ¿dónde estuve? Estuve en el multimedio más grande que tiene la región, en Aires de Santa Fe. Estuvimos con Cami, que Cami está conduciendo Santa Siesta por Aires de Santa Fe, que lo pueden ver por Aire Digital, lo pueden ver por la 91.1. Y estuvimos ahí. Yo llegué y no va que se solapa mi entrevista con conocido partido de rugby de los deportistas estos Pumas. Lo que se dice en Pumas. Lo que se conoce como el animal Puma transformado en equipo Puma. Exacto. Que claro, yo tengo mis padres, mi padre era rugby, entonces yo alardeo con que tengo cultura de rugby. Chao. Es crumb la balada. Hice rugby mis 12 años y 13 años. Ahí va. O sea, a mis 12 y a mis 13, no hice 12 años de rugby. La sub 98. Que quede claro. Sí, 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 sí. No, no, no es sub. Eso es en fútbol. Acá se dicen M12 y M13. Ah. Así se les dice. Yo estuve en M12 y en M13. En M13 perdí una cadenita que tenía y nunca me fui. A mí es como perder las cadenitas. Sí. ¿Qué pasa con las cadenitas? Sí, pierdo las cadenitas. Se te va la cadena. Se te va la cadena. Se le suelta. Se le suelta. Se desprende sola la cadena. Se le desprende sola. Y yo digo, de acá me voy. Tenía una cadena divina que me habían regalado para mi comunión. Bueno, se aparece la cadena ahí en el campus. En el campus. No, estábamos entrenando en la rural. Bueno, la rural se puede comunicar. Hace 13 años más o menos se le perdió una cadenita. Vamos a excavar. No, di vuelta. El nene está llorando. Por favor, la pide de vuelta. Pero bueno, nada. Que no se les caigan cadenitas en el césped, chicos, porque no vuelven. Se me cayó otra este verano. Pero así se me cayó. Acá, tic. Y estuvimos horas. Dos días. Es que los gusanos viste cómo están, ¿no? Dos días. No dormimos. Pero era grande la cadenita encima. De 18 kilates. Se la robó el perro. Se la robó el perro. Sí. Bueno, estuve en Aires de Santa Fe. Como estaba el programa de los Pumas, pudimos hablar muy por arriba. Así que me han prometido y les tomé la palabra de que volveremos un día a Aires de Santa Fe. Para nada. Para contar un poquito más de Estiría del Caos. Hay muchos clips que quedaron. Y que nos conozcan. Sí. Qué linda tenés las cejas. Gracias. Me perdí en tu mirada. Esta me deschaba, chico, de que yo fui a... Estás perfilado. Lo de mi amiga Jessy. Pero no me digan que... Dicen que las cejas son el marco de la cara. Miren. Sí, fuerza las mías. No, igual tenés lindas cejas. Mayo. Pero no tienen una pinza. No hay ni una pinza. ¿Dónde está la pinza? Mira la pinza. Bueno. Bueno. La plaqueta. Vamos a lo que estaba contando. Bueno, nada. En fin. Fui a Aire de Santa Fe. Vamos a volver. Y Aire de Santa Fe. Gran multimedia de la ciudad. Vamos a volver. Muchas gracias. Euge, ¿qué tal tu fin de? Bueno, mi fin de. ¿Qué te viste? Yo soy muy habitual a la grieta, chicos. ¿Algo? No sé si se puede decir. No, son muy amigos. Son amigos. Han venido a hacer tragos. Nos han invitado. Yo soy el tipo ya parte de la casa. Socia. Un mueble más. Socia. Socia vitalicia. Socia vitalicia que te dejan entrar sin pagar. Tiene carnet. Sí. Tengo carnet. Tengo mesa. Tienes mesa. Sí, sí. Yo tengo la suerte y el agrado de haber asistido a tu mesa. Ah, mi mesa es muy concurrida en la grieta. Sí, sí. No, no. Ahí está. Ahí está la mesa. Yo estoy allá siempre. Una puchina. La Mayú llega a ese bar y el mozo, sin que ella tenga que pedirle nada, ya sabe qué traerle, en qué momento se lo tiene que repetir. O sea, y ella... Lo logré, lo logré con mi sudor y la agra. Claro. Eso, eso. Te enorgullece porque postra que es lindo. Pero me siento en mi casa. Y nada, estuve en la grieta con unos amigos. Después me junté con amigos de la escuela. Ah. Estoy como teniendo un revival. Ajá. Después de muchos años de no verlas, ahora... Está bueno eso. Estamos viendo otra vez. Retomar los vínculos de la escuela. El colegio termina. Es muy del santafesino preguntar en qué colegio termina. Sí, sí, sí. Pero no podemos salir de esa. No, no. ¿Por qué? Yo te juro que... Lo intenté mucho decir, basta, no podés. Pero... Dignarte que todo tiene que ser... Bueno, no. Sí, sí. Fí a Nuestra Señora del Calvario. Ah, Calvario. La vieja nomás. Vieja y peluda. Yo tengo un amigo que cada vez que ve a un chico que le gusta por la calle, lo filma y pone nombre y colegio, como para que alguien le tire la data. Es que vos... Y la tiran. Lo peor es que se tira la data. Me ha pasado que, tipo, no sé, hemos viajado con mis amigas, no sé, te digo, a Mar del Plata y hacemos previa o nos cruzamos con gente de Santa Fe en una previa. Y eso, la típica, che, vos de Santa Fe, ah, de una y a qué escuela fuiste. Claro. ¿Por qué te cambia? No, es que Santa Fe, siendo un pañuelito, vos le decís a qué colegio fuiste y ya sabes más o menos quiénes deben ser tus amigos. Pensé que iba a decir quiénes deben materia. ¿Quiénes repitieron? Yo. Ponele, si te dicen que fueron a X colegio, vos ya sabes si repitieron. Sí, que ven los marquines. O, bueno, si pasó por varios colegios. A mí en un momento me da vergüenza decir que iba al Calvario. ¿Por qué? Y porque siempre me morí en una etapa, por una, como por lugares más ángeles. Y cada vez que decía, y fui al Calvario. Sí, sí. Y yo, bueno, bueno, no lo digo más. Te encuadraban en, ay, Calvariana. 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 Y es una ostera para los demás. Sí. Y bueno, entonces te contraste y aparte del Calvario, como adoratriz, como todo colegio de mujeres solas, pasan mucho del grupo multitudinaria. Tipo me junto con mis amigas, somos 15. Sí, sí, son 25. Claro. ¿Vuelve y contás a todas las 15 qué haces? Un grupo. Esperás que todas te contesten. No, ahí entra el puterío, ahí hay mesa chica. Hay un mes WarcحENE. Después, hay mesitas chicas donde cada una se va. Y ahí y es donde nacen las solas. Si tenés 15, si tenés un grupo de más de 12 personas, te voy a decir algo, Y capaz que te duele Pero de esas 12 personas Te vas a quedar con 4 Sí, obvio Con su Me agarraron buena Bueno, y volviendo a esto De retomarlas juntadas Con los de la escuela A mí me pasó eso O sea, de mis amigos de la escuela Me quedé con 3 Y uno re amigo Está bien que yo iba A un colegio de varones Siendo homosexual, digámoslo Una niña marica Hay que decirlo Una niña marica Yendo a colegio católico Una cena de sueños Amigos, del colegio Me quedaron 3 4 Uno heterosexual Y los otros 3 marica como yo Más vale Y bueno, yo de una escuela De mujeres solas Y que soy medio un pibito ya Que me gustaba siempre el rock Y no era como la onda De las chicas Bueno Me fui, era la oveja negra Y ahora volví Volví Está bien En forma de ficha Sí, sí Me parece que está bueno también Es como te encontrás Desde otro lugar también Es como Sí, eso lo noté también Que te encontrás Desde otro lugar Desde otro lugar A mí me pasó también Sí, las ves crecer También decís Ay Boluda Y también La melancolía De hablar de los mismos chistes Que hablabas en Tinder Sí De pronto Y es como Ay Colágeno Juventud No, me pasó que El fin de semana pasado No, el anterior Salí a una fiesta En donde me encontré Con varios de la escuela Y está lindo Y ahí es como Que te das cuenta Que terminás Porque yo nunca hubiese ido A la misma fiesta Que iban todas esas personas Y es como Mira Marcheamos Marcheamos Estuvimos ahí Bailando un rato Y cómo andás tanto tiempo Nos seguimos en Instagram Porque ni eso Yo no lo seguía Ni en Instagram Me pasó A ver ¿Cómo surgió esta juntada? ¿Fue de melancolía? Yo me quedé con algunas Más contacto con algunas Y bueno Empecé como a juntarme Y después me empecé a cagar Más de risa Cuando me juntaba Y después me dijeron Che, ¿quieres venir? Y así a poquito Qué lindo Sí Y la estoy disfrutando bastante Es como Yo tengo un grupo de amigas Que bueno Abus Franco Que está acá Participa Que dice O sea, tipo Hablan y dicen Ni en pedo Me juntaría con la de la secundaria O sea Porque nunca se pudieron hallar Nunca es que tuvieron el grupo Se disolvió Y volvieron a tener Nunca encajaron Eran ellas cuatro De un lado Y otro Que a mí Me pasó como Como a vos, Mayeo Que era El grupo grande Y bueno Nada Y nosotros también Nos estamos reencontrando Nos fuimos de fiesta La otra vez Todos juntos Como que Sí, también una Ya Por ejemplo A mí lo que me pasó mucho Fue 2018 Sí Full Hola Feminista Yo dije Basta No, y en el Calvario Hay mucho De todo Estaba militando muchísimo el aborto Estaba muy metida en eso Estaba Estaba viviendo en Córdoba Aparte Bueno, me agarró una loca Y ahí dejaste de seguir No, y ahí le bajás la persiana A mucha gente Con la cual no querés La verdad Seguir compartiendo Determinadas cosas Claro, pero tal vez Ya no No tiene más que ver con eso Sino que decís Bueno Compartimos un montón de vida Años Sí Todo el tiempo Viajes Y te acordás de cosas Es lindo Sí Y también te acercás No en el afán De querer pedir un consejo Quizás Sino más que nada De compartir Y que Compartir un momento Quizás en tu voz Del 2018 Ibas a un Y te ibas con el pañuelo Viste como Y sabías que la otra Combativa Mira Yo salía Y ahora es como Que estamos como Bueno Digamos también Que a estos grupos Con los que Digamos que estos grupos También con los que te encontrás Me encantó Pero porque me los encontré ¿En qué contexto? En una fiesta Como muy desinhibidos O me pasó que también Me los encontré En este bar La otra vez Nos quedamos Sentados charlando Pero yo no sé Si va a pasar De esa charla En ese bar En donde nos pusimos Al día De que es de nuestra vida Un asado Claro Bueno Ponele Yo este año Cumplo 10 años De haber terminado La secundaria Ay amiga Ni me lo digas Chicos que jóvenes Que salió Como la de Che ¿Saldrá el grupo De Whatsapp Del reencuentro La cena? Ay claro Y acá entra Tipo Ustedes irían No irían A ver Ustedes irían A la cena De los Del reencuentro Regresado en la escuela Con el portero Cumplí 10 años De egresada ¿Hicieron la cena? Sí en el Calvario siempre O sea todos los 15 Ah la organizó El colegio Todos los 15 Todas las exalumnas Se juntan un sábado Uy ¿Quién tiene que organizar eso? La preceptora ¿De qué momento? No La organiza La monja ¿Qué sé yo? Una señora Que es una comisión divertida Porque sabés que tenés que contactar Todos los 15 De septiembre Se hace una fiesta En el Calvario De todas las exalumnas Mirá Y cada grupo De exalumnas Tiene su mesa Para mantener la familia Yo creo que reiría Yo sí Yo iría Acá Sofie Donde tú dicen primero Dice que Aguántate iría el caos Obvio Gracias Chofita Que va Ella iría A las reuniones de la escuela Yo iría Sería un lindo reencuentro ¿Ustedes en la mesa Irían? Irían a su ¿Han ido a sus reencuentros escolares? Yo en un momento Surgió Que se armó un grupo Que tenían ganas de hacerlo Yo la verdad Paso Una masa Todos Pero Terminó Yo terminé en 2018 Ah Estás todavía Compañerito Uy No había tal compañerito Claro Yo ya estoy de vuelta Tal vez Claro Y Cata Vos también Cata Terminaste Hace un poco Menos que nosotros Cata Terminó en el auge De todo el aborto De los escraches Y todo O sea nosotros Porque En mi curso Ya había pasado Ya había pasado Pero ahí estás Como muy reciente Claro No hay Los amigos que teníamos Ya no eran más amigos Eran enemigos Claro Entonces como que ya No, no tengo interés Pero tal vez En 10 años Claro A eso iba yo Que vos terminaste Hace menos que nosotros Entonces todavía no tenés Esa extrañitis Que te surge con el tiempo Digamos Entonces Acá la Una La 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 No quiere mucho Su mundillo Escolar Pero bueno Acá Agú García Puso Yo creo que también Lo lindo del reencuentro Con algunos Es que conocen Hasta tu familia En cambio Los amigos nuevos de grande Por ahí no conocen Esa parte Entonces tenés que Tenés de que hablar Iría a la juntada Pero con alguien Amiga Actual Sola no Si eso si Tenés que tener A alguien que te acompañe Si Pero alguien del grupo Yo tomaría a alguien De la escuela Con quien al día de hoy Me llevo bien Entre paréntesis El Manu Y le diría Vamos juntos O no voy De una Si Un aliado Es clave Si no También te sentís Medio Igual siento que te la pasás Si el grupo se siguió juntando Y vos sos la que Volviste Un poco No entendés Los chistes Entonces un aliadito Ahí Claro Uno tiene que tener Un aliado Y por allá Los demás La última vez que me invitaron A un reencuentro De mí todavía no tiene Los diez años Creo que era algo Uno por los dos Los dos Hace dos años terminaste Yo tengo diecisiete todavía Ah boludo Recién estás ahí Si si Terminé la secundaria El año pasado Porque entré adelantado Estás en el EMPA Claro Vos terminaste La escuela nocturna Bueno Fue a un grupo De la primaria La última vez que Me invitaron Me agregaron Un grupo de whatsapp Y recontra Pasé Se puso rarísimo Muy rápido No llegué a notar A escribir nada No sé si lo hubiera hecho Pero entro Y la primera conversación Que veo Era una piba De la que De pedo Me acordaba Diciendo ¿Qué onda? ¿Por qué me invitan acá Si me bolinearon Toda la escuela? No No O sea O voy para Bizarrearla O recontra Pasé Claro Y que sí Es que también Pasa eso Que con el tiempo Los bulineros Se arrepienten De haber sido Bulineros Te quieren pedir perdón Y queda en uno Disculpar o no Al bulinero Y si esa disculpa Es genuina Igual sería Sería muy raro Ir a la juntada Y que empieza No la verdad Te quería pedir disculpas A un amigo le pasó ¿Qué? Se juntó Y uno de los chicos Le dijo No la verdad Quería pedir disculpas Porque Ah bueno Eso está bueno Tal vez no Nos dimos cuenta Que no tratábamos De la mejor forma Claro Bueno Hay tiempo para reivindicarse Porque un poco La vida te cagaron Igual la van Esa La van De hecho En esta conversación Hubo gente Que pidió perdón O sea Fue bastante Solemne Fue un momento Muy solemne Donde todos Se pidieron disculpas Lloraban En la secundaria Pasó que Yo me encontré Después de mucho tiempo A unos pibes Que eran Había un par Que en la secundaria En cuarto Quinto año Se pasaron De bullies Con un par De amigos míos Y después La vida Los reencontró Y eran totalmente Otras personas Claro Y se pidieron perdón Y todo eso Y sí Hay que pensar Que chicos El bully Sí Al bully También le pegan O sea Sí Obvio Obvio Hay que saber Perdonar también Aparte de pedir disculpas Sí Obvio Aparte A ver Nunca es tarde O sea Tipo Qué sé yo Si vos sabés Y haciste una autocrítica O una autoculpa De que che Me la remandé O escuchando anécdotas Decí che Me parece que actué Me la remandé Porque no deja de ser Porque al principio Todo es gracioso ¿Viste? No porque yo A mi compañero No sabés Lo metí adentro del tacho Sí Obvio Me parece que te fuiste de mambo No era gracioso Tal cual Y bueno Nada Está bueno también Replanteárselo Está bueno que la disculpa Sea genuina también Porque si no te tiran La de nada Pero éramos chicos La gente está opinando Todavía Sophie dice Que ella iría Pero si es más tipo relax Con música y alcohol Y también pasa esto De que Por ejemplo De mi camada Hay muchos que Son Hoy en día Curas O están casados O no sé qué Van con la bruja Con la jabru Uno Van Dos Van con las bendis Estamos todos en el mismo mood O va a tener que hacer Una sábado al mediodía Una sábado al mediodía Eso también Yo tengo 30 años Me junto con las de mi escuela Y algunas que tienen hijos Y yo para mí Sigue siendo embarazo adolescente Yo digo Chicas ¿Qué está pasando? Basta Sí, sí Me ha pasado Chicas Viren Captura Captura Prometimos que no íbamos a crecer Chicas Claro Lo veo tan lejano Pero bueno Se embarazaba una Se embarazaba toda Claro Hay una epidemia Se corre Se corre En este momento Hay mucha gente embarazada Bueno Y también tenemos a Pili Que fue a una escuela En la primaria Y una escuela En la secundaria Y dice que Ella se reencontró Con sus amigas De la primaria Y está súper feliz Claro El tema Pero no así con los de la secundaria Que cree que ni se juntaría El tema Bueno Yo fui a cuatro escuelas Ah, amiga Sí, a cuatro escuelas ¿Pero por repitente? Hija quería Sí, se iba con Demi Yo me entro el dedo a la chata No, no, no Porque hija menor de mis hermanos O sea, la hermana menor Hija de tus hermanos Hija de mis hermanos Un poco santiagueña Un beso para los sobrinos O sea, los hermanos Un beso para los sobrinos No, no, perdón Soy la menor de mis hermanos Y nada Llegó un momento Donde mi hermano Iba a un colegio Mi hermano después Se quiso Le agarró la locura Y quería ir al liceo militar Más de pupilos Se quería escapar Él que era el rebelde sin causa O se buscaba una causa Fuerza Pero se buscaba una causa Media polémica Sí, muy polémica Entonces mi mamá dijo El primer cabello me dijo Mira, nena No te voy a andar De remis a la mañana Vos te vas a ir con tu hermana Entonces me fui al colegio Donde estaba mi hermana Que era Nuestra Señora Guadalupe Que era de mujeres solas De mujercitas De mujercitas Hechas y derechas Y nunca me hallé Era como que me faltaba La pivada Me faltaba el chabón Que nos empuje en el Ah, no mentira Pero Yo lo he Viste la travesía Del varón No sé Como que estaba Mucho más divertido O quizás en mi colegio Tipo mi grado de mujeres No No era compatible Entonces en séptimo Me cambié de nuevo Y después Me cambié al IP Porque era muy católica Nuestra Señora de Fátima Multi Yo creo que nunca O sea Yo tomé la comunión Para poder entrar al Calvario Amo Y Porque mi mamá Es calvariana O sea La tomé de grande Era Onda Unos niños de 10 Y yo ya de 13 Iba de Vanecita De la Sash Y tenía que ir a hacer catequesis No Y además Cuando son más grandes Yo me acuerdo que A mí me hicieron ponerme La túnica esa blanca Que parecía una heladera Básicamente A todos A mía Por favor Pero una cosa Cuando tenés 10 años Y sos una ternura Claro Y otra cosa Ya estás grande Sí, es verdad Y además Es como que Valoraban mucho más esto Cuando tomaban la comunión O el bautismo O lo que sea de grande Era como mirá Eligió Eligió Tomé la comunión Nunca más Es que tenías la comunión Y la confirmación En donde vos te confirmabas Que eso es lo que querés Pero después cambió Ahora No, igual depende De cada parroquia Y de cada lugar Por ejemplo Yo lo hice todo junto Mismo día Comunión y confirmación Ay, ¿en serio? Mi prima, por ejemplo Que vive en Buenos Aires Hacen la comunión Y la confirmación Es como a los 17 La confirmación Era el que te da El cachetazo ¿Ves? ¿Ves? No, bueno, amiga Boluda ¿Qué te hacía? No, no ¿Cómo? No, chico A nadie le dio un cachetazo Eso es un ritual Un banda ¿Qué es eso? Amiga, ¿cuál era la iglesia? Nuestra señora De la Santa Teresita ¿El cachetazo? Que te hacía así Como así Te hacía así El obispo No, si a mí me llegaba A pegar un cachetazo Chotillero Y a fuego a la iglesia Fuerzas Igual me están desmintiendo Todos hicieron Primero la confirmación Chicos, falsa data Bueno, mis hermanos Mis hermanos son más grandes Y tomaron la cuñón Y después se confirmaron Yo primero hice la confirmación ¿Viste? Chicos, había un cosa Que te pegaba No pús creerlo, amiga No digamos la parroquia Pero después sí me la han oído Pero no te pegaba tanto Era como Como Andá, pibes Sí, sí, sí Vaya, vaya Un correctivo Sí, sí O capaz que porque me escuchó hablar mucho Porque yo era mucho de hablar Cállate, Sofía, por favor Por favor, chicos Bueno, seguimos con el ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? Hoy tenemos un programón Hoy tenemos un programón, chicos Después de hacer toda esta hermosa intro Este Tenemos Un A ver, Cami No, Cata Cata Ay, si la tengo Con que Cami es Cata Y Cata es Cami, chicos Ay, no puedo hablar No puedo hablar Hablando de mensajito Nos llevó con un mensaje Que dice Saludos en estos 20 programas Sofía del Senat Santa Fe Y una foto Mi papá está Está encarnado Ay, amiga Yo pensé que era Sofía del Senat Que el Senat Es el centro de natación No, no Está en la pileta Está en el vestuario ¿No lo ves? Amiga Gracias Qué raro el vestuario Claro Qué raro el vestuario de natación Che, bueno Saludos al papá de Sofía Está bien, ¿no? Mi papá y mi mamá Sí, sí, sí Está bien Bueno, bien, bien, bien Pero bueno A pasarla ¿Viste esa gente? Se sigue, se sigue Se sigue Vamos, vamos que se sigue Gracias por el aguante En serio Acá dice Amiga, fui a la misma iglesia Y no me pegaron Les juro, chicos Amiga, yo te juro que No te hacen así Te vieron media catrasca No me han pegado Te vieron media catrasca A estas necesitamos darle duro Porque si no Me parece Picarón Y vamos a entrar En una Tenemos el clipcito Para entrar en la nueva sección Que de nueva no tiene más nada Pero bueno Hace mucho no la hacemos Y vamos Amo, amo Bueno Sección Efecto Mariposa Que es un poco La sección Que ha dado un poco El nacimiento De nuestros fundamentos De nuestros fundamentos Como programa Que las pequeñas cosas Pueden cambiar Grandes cosas Este pequeño programilla Que se hace Todos los martes a la noche Puede mejorar tu semana Y nosotros vamos siempre Con anécdotas Tips Momentos que han ocurrido En donde pequeñas cositas Pueden agrandar la vida Obvio Yo voy a contar Que arranqué gimnasio Bien Como sos autorreferencial Yo arranqué gimnasio Por vez 80 Bueno Un poquito Bueno pero Tiene unas ganas Yo estoy Muy subida Al tren del Santi Te asusta Chicos Chicos Lo banco Lo bancas Lo notas genuina No no Vos hables mi amor Perdón Son genuinas Son genuinas Se lo ve entusiasmado Motivado Un cambio de vida Otro Santiago Otro Santiago No es que yo venía en el auto Creo que creo que creo que creo Que creo que creo con el tema No Pero bueno Ha visto la luz En el gimnasio Sí No chicos Que sanas que son Las endorfinas De la actividad física Por favor ¿Cuántas veces fuiste ya amigo? Dos Dos Y arranqué Hace dos días Fui ayer Y arranqué ayer Y fui 10% de efectividad Ya el viernes veo El 5-5 Chicos Entran la ropa Abran el paraguas No me tenía ni fe Bueno Bien Está pasando chicos Pero Para meter un poco En contexto a la gente Santi es una persona Que no encontraba su lugar El tema Fitness O sea no encontraba Donde O sea que se yo Yo te he escuchado Mucho De ir al gimnasio Ir Voy 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 Y a la siguiente semana Santi Bueno iba al gimnasio Yo No Jamás No Ridícula No tiene tiempo Es un chico que tiene Muchas cosas No bueno Pero me gusta O sea siento que Que me lo tengo que dedicar Que la actividad física Parece Parece cliché Parece trillado Pero Hace bien Yo creo que Yo ya sé por qué empezaste el gimnasio Hecho ¿Por qué? Porque estamos en agosto Y se acerca el verano No 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 Porque tenés una prenda Quizás de Bailemos Más Ah Y si cuando una tiene Sí Porque apareció en el chat Y me dijo acá Sí 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 Te manda la decote Pero yo no la quiero usar Para ir al gimnasio Esa remera Bueno pero Vos no entendiste Que la ropa Se puede usar de muchas maneras Sí sí obvio Igual yo vi la remera De Bailemos Más Y es muy linda Es muy linda Lo mismo me pasó con el Está para tirar facha Más que nada O bueno Puedo ir a tirar facha Sí no Pero bueno También eso Gimnasio de barrio Al gimnasio No se va a tirar facha Chicos Al gimnasio Se va a hacer ejercicio ¿Por qué? ¿Faltas un poquito? ¿Qué pasa? No no Un poquito Ay no ¿Estás con la gargantita seca? ¿O hay algo que decir? No chicos Pero bueno Para mí A mí no me gusta Ir al gimnasio de Levante Hay gente que va al gimnasio de Levante No yo coincido con vos Hay un gimnasio en el que pusieron un DJ Un día Chicos La semana pasada La semana pasada Me falta respeto Porque hay un chico Haciendo antopinales Y están tomando ferné al lado Ay no Con alcohol era Era barra Y DJ Estaban fumando Todo cero Todo cero La barra libre Amiga de alcohol Pero ¿Cuál era el contexto? Era el aniversario O algo así Pero había un chico Haciendo antopinales Yo decía por favor Yo soy de meta estocada ¿Viste? Entrado en calor O sea Y el DJ O sea El DJ era el Nico El novio El Nico Andino Ah y Nico De Cristi Sí Somos así Santa Fe o sea así Santa Fe es así Pero bueno no Yo voy a un gimnasio Más barrial En donde La gente va un poquito más así nomás Y el objetivo es Cumplir las actividades Que te dice la hojita Más que sociabilizar Y tus objetivos ¿Cuáles son? Mis objetivos Para con el gimnasio Hoy estaba hablando Con un amigo Y hablamos al respecto De no ponerse objetivos Directamente No ponerse objetivos Directamente En lo corporal No por eso Porque es algo que Entonces yo puse mis objetivos En esto La endorfina que me genera Me cambia el humor La piel Me regula el humor Te mejora la piel Te regula todo lo que es El sueño Podés tener Un sueño prolijo Lineal Igual Yo siento que Cuando empiezas a ver cambios En tu cuerpo Es lo que más te motiva después Es como que decís Vale la pena Hacer ese Mitis sacrificio De cambiarte E ir Porque una vez que estás allá Ya estás ahí Sí para mí A mí lo que más me cuesta Ser una persona que No vio la luz Como Santiago Estoy esperando Que me llegue A mí también O sea me llegó Pero estoy esquivándola Chicas están media ciegas Ustedes Sí amiga Yo soy más nocturo Media vampira Claro Ay estaba en el chat Chicas están todos Dándome fuerza Vamos Santi Hay que hacer eso amiga Vos decís que querés arrancar el gym Y te tiran fuerzas acá Enseguida Son como el celular Viste que te empiezan a salir Las publicidades Bueno No bueno Yo estoy mentalizándome En manifestarme Otras cosas Muy bien Ya veremos Bueno también pasa eso Muy bien Pero me parece Súper importante La actividad física Aposta que es Bajar mil millones de cambios Y a mí me pasa Que no me gustan los gimnasios Me gusta el personalizado Claro El personalizado El personal trainer Y sentirlo Claro Bien para mí Bien que me esté atrás Dale Sofía Vamos vamos Nada más que es otro precio Eso también Porque se valora el laburo extra Que está haciendo la persona Obviamente No es que no quiera pagarlo Sino que hoy en día Claro Claro Bueno y otro de mis objetivos Es Nada Olimpiadas 2027 Estados Unidos Los Ángeles Ah Me encanta Estamos claros Porque tenemos que retomar Ese es mi otro objetivo Pero para qué O sea Qué estresaría A ver Para mí Y yo les voy a preguntar A la gente también En qué disciplinas De las olimpiadas Se verían Que tienen Que tienen cancha Pero no que las sepan Yo tengo la mía Sino que vos la ves y decís Yo si esto Lo supiera hacer Lo hago de 10 Hoy se hizo viral Están haciendo Una cosa Con pistolas Ah Una disciplina Una disciplina Que es de tira Pero full pistola Revolver Si romantizando Encubriendo un poco Lo del rebeco Y yo dije Ojo Esto yo lo puedo hacer O lo quiero O te gustaría Sería buena Voy Voy por esa Soy media ciega Bien Pero bueno Sofi Acá nos dice en el chat Que ella haría arco y flecha Que ella sería buena en eso Yo sería buena En salto en largo Incluso era muy buena Haciéndolo Y la profesora de gimnasia De uno de los colegios Que fui Me dijo Che no Pensaste hacerlo De manera profesional Amo Y me quería llevar Pero yo dije No Negri Yo quiero actuar Yo soy una estrella Entonces ahí me anoté El casting de patito feo Ahí todo empezó Gracias Nancy Pero no me sirvió de nada Te sirvió para darte cuenta Que era otro No Pero era porque Tenía patas largas Y yo Mi compañera Era una Una piltrafa Claro Mis compañeras Tenían la pata Y yo así Y voló La colchonita Esa es grande La de salto en largo O en alto No no En largo Salto en largo Claro Y volví así Plame Aerodinámica Me quería llevar A la card Algo así Que está por allá Me quería llevar Con ella Yo en la escuelita Teníamos Uno de los deportes Era atletismo Ahí tenemos Mirá Acá pueden elegir Chicos Ay chicos Ayudo Me encantó Claro Las olimpiadas No es solo atletismo Las olimpiadas Tienen muchas otras disciplinas A mí me gustaría Ahora lo estoy mirando Es grima Pero porque ¿Por qué? Preguntame por qué Por homosexual No sé Pero Es grima estaría bueno Es como muy fino Hípico Yo hice eso Cama elástica ¿Qué es eso? ¿Qué sería cama elástica? Ah me encantaría Hacer gimnasia artística A que saltás Y das como la vueltica Qué lindo Hacer gimnasia artística Chicos Gimnasia artística Es lindo Si tengo un hijo Lo voy a contar ¿Viste? Se dio prostrado Si tengo un hijo Que sea de gimnasia artística Gimnasia deportiva Está bueno también Que eso también tenía En la escuela Que es todo lo de Pasar por la barra Ay qué difícil Lo de ¿Qué otra había? La de las anillas Todo eso es gimnasia deportiva ¿Y la artística? La artística Es con las cintas Es con las cintas Ah no La deportiva Me gusta más Claro Gimnasia deportiva Te da un cuerpazo Te hace un cuerpazo Sí, las anillas Sí Calisteña Todo eso Bueno Ahí lo podés hacer En cualquiera de los espacios Que tiene la ciudad Pero me voy a pegar un palazo Sí Y hablando un poquito También Respecto al efecto mariposa Y a estas pequeñas cositas Que pueden Pasito a pasito Suavecito Ir mejorando ¿Vieron a Celine Dion? Chicos El Canto que se mandó Y que se me puso La piel De gallina Te hizo la apertura No, poneme la real O no me la pongas Porque cantó bien Y pero Por favor Ay, qué divino Céline Dion No, no, no Céline Dion Lo pongo En contexto Céline tiene una enfermedad Ay, sí Se me pone la piel de gallina Chicos Céline Dion Le agarran espasmos En todo lo que es Como lo respiratorio Eso es lo que ella contaba En un video Lo cual no le permite cantar La deja media tiesa también Entonces cuando quiere llegar A las notas agudas Y qué sé yo Era como No sé si también tenía como No es Parkinson Pero algo que le detenía El movimiento De las cuerdas vocales Sí, sí Entonces cuando ella pegaba Los gritos Tan reconocidos de ella Aullaba, amiga Y hay unos videos De ella Que está mostrando a la cámara Y que le llena de vergüenza De cómo está cantando Y aullaba Mi vida Ella que es Finísima Una de las mejores voces Increíblemente Y se pudo reivindicar En las olimpiadas Chicos Cantando Y me dio también Un cierre Porque Ya está Es una enfermedad También degenerativa Y Terminal O sea que es un cierre A su carrera también Ay, qué bien Y lo pudo hacer Vos sabés que Una vez Estaba con mis amigas Y puse Nada que ver, ¿no? El desfile de Gucci O de Valenciaga Y mi amiga me dice ¿Por dónde ves todas estas cosas? Digo Porque tengo Amigas maricas Claro Que me informan Consíganse amigos gays Chicos La vida cambia Sí, que me dan Esta cultura Que yo digo Chicas, miren cómo es el paso del tiempo Nada que ver, ¿no? Pero estos datos así Que son sumamente interesantes Lo consumo gracias Cultura pop Cultura pop No, es tremendo O estar constantemente en Twitter En Twitter y TikTok Este El vestido que tenía Céline El vestido me parece que era de Chanel Hecho mostacilla por mostacilla Ahí lo tenemos No, no, no Una locura Una locura Aparte Viendo Búsquenlo chicos Búsquenlo de las Olimpiadas Porque era París Ella que estaba Arriba de la Torre Eiffel Reivindicándose como cantante Después de haber tenido Esta terrible enfermedad Llovía O sea Era Teatral Chicos Ese video Es arte Y lo logró Y cantó Y se le ve En los ojos La emoción Y me emociono Y es un lindo broche de oro Toda su carrera Que es Gigante No, no, no Incónica Ese vestido va a quedar en algún museo Igual Sí o sí Increíble Tenemos el pedacito de ella Cuando muestra Cómo estaba cantando antes Con la enfermedad A ver Dispasms Desafortunadamente Los espasmos Dice que ella tiene unos espasmos En el habla Era como cantada Sería íntimo Sería íntimo Sería íntimo ¿Qué fue el tránsito, no? No poder usar tu instrumento Pero Manipulaste a la perfección toda tu vida Y esto que dice Yo dije Efecto mariposa Teoría del campo Que esto le pasó Si no puedo correr Voy a caminar Si no puedo caminar Voy a gatear Si no puedo Voy a ver Teoría del campo Amo Y me emociono Bueno, Celine Genia Total Y un besito A mis sobrinitos Un besito Para tus sobrinitos Y después Lady Gaga Showsazo ¿Tocaron las dos? ¿Cantaron las dos, perdón? Pero en distintos momentos En el inicio Abre Lady Gaga Con una Fue medio burlesque Performance de burlesque O sea, no nada de Lady Gaga Sino que más Representando a Isabel Epoch De Francia Claro Quisieron volver A todas las identidades de París De hecho Celine Dion Cantó en francés Ella también Bueno, Lady Gaga también Pero Lady Gaga Trajo todo esto De la Belle Epoque Del cabaret De todo ese mundo Increíble Ella espectacular Una apuesta increíble Una apuesta de todo O sea, toda la presentación De apertura Es increíble Sí Porque intervinieron Toda la ciudad de París No solamente Bueno, fue un gran escenario Con un montón de Fuerza artificial Todo O sea, había barcos Que venían de todos lados Chicos que bajaban en tela Increíble Sí, no, muy completa Y encima le llovió Todo el día Y la gente lo hizo Y así todo Lo hicieron igual Y salió espectacular Ahora, fíjate como Bien decididos Los modos de mostrar A cada cantante Que a Celine Dion La pusieron sola Con un pianista Llovía Y ella era todo Y Lady Gaga En más modo Showman Showwoman Bajando de unas escaleras Con bailarines Que le hacían Una cuestión Sí, no, no Era otro momento Claro, claro Igual me impresiona esto O sea O sea, estar en los pies Y en los zapatos De Celine O sea, tipo No, no, no Yo veía ese video Y le juro Que me larga llorar Mirando ese video O sea Filtrada No sé Porque No, no puedo creer La emoción de esa mujer Sí ¿Cómo no te desmoronás De la emoción? ¿Cómo no te desmayás? Y porque es un artista Pero claro Sos un artista O sea, se deben subir Es por ejemplo Hay un video De este señor Que tiene un álbum Con Lady Gaga también Tony Bennett Tony Bennett Sí Que tiene un Alzheimer Muy avanzado Y no se acuerda Ni de las hijas No se acuerda de nadie Y no se acuerda Tampoco de Lady Gaga Y un día la sube Al escenario Y la vio Y la reconoció Es como Con la música El vago se vuelve A reconectar Es que sí En esos casos Cuando por ejemplo Hay Alzheimer O hay algunas Enfermedades Neurodegenerativas Lo que se busca siempre Es los intereses De la persona De antes Por ejemplo Para hacer el tratamiento Acá Modo fonobióloga Por ejemplo Si la persona No sé Es albañil O le gustaba mucho La pesca Bueno Todos los ejercicios Los vamos a hacer A través de la pesca Si quiero trabajar La comprensión Traigo cosas de pesca Cosas de generar Claro Lo sensorial Y lo emocional Que la persona Se sienta aparte Claro Y así por lo menos Sentirlo como más Como contenido Claro Y fíjate como en Tony Bennett La música Lo traía de nuevo a tierra O sea tiene que ver Y lo ves a Lady Gaga Llorando Porque se acordó De ella Cuando en el escenario Atrás La miraba como ¿Quién sos? Ahí está Celine Dion Miren con la lluvia Ese vestidazo Arte Arte El vestido Llovía el vestido Claro Increíble Igual te digo Que no quiero estar En la producción De ese evento Porque así me llora Así ¿Sabes cómo no? No pero mirá El piano El piano mojado Ella reivindicándose Ese vestido Ella estaba Chicos Arriba de la torre Eiffel O sea Increíble Increíble Muy bien Muy bien Y esto de Tony Bennett Me hizo acordar ¿Vieron el de la voz? De la voz era Que tarareaba No tarareaba Tartamudeaba Y que cuando canta No tartamudeaba Igual es porque Es otro hemisferio Un hemisferio es el lenguaje Otro lado es la música O sea Es totalmente distinto Mira Buena data Bueno otra persona Que fue hablando De resiliencia Y los Las olimpiadas Es la La gimnasta Simone Biles Biles Simone Biles Que en los juegos pasados Se tuvo que retirar Es una mina que ha ganado Ah si lo vi Millones de medallas O sea es una de las Medallistas Yankees Con más medallas de oro Claro Se tuvo que retirar Por cuestiones de salud mental Todo un Gran proceso Ella estuvo Fue parte De uno de sus Entrenadores Que abusaba De un montón de chicas Ah Fuerte O sea era grande Y se tuvo que retirar Porque bueno Ella ya no pudo más Y este año volvió Y volvió con todo Con todo Llevando Todo Empoderada Muy bien Que bien Que bien Simone Biles Y ahí tenemos también Atletas santafesinos Ah Antes del corte A ver que podemos ver En lo que es En lo que es El mundial Argentina Argentina El mundial El mundial Acá estoy Luciano de Checo Santafesino De acá ¿Quién? ¿Quién es? A ver Luciano de Checo ¿A qué colegio fue? ¿A qué colegio fue? No te lo tengo Pero vos de qué ánimo Lucho de Checo No te lo tengo Es abanderado Fue de la delegación argentina En Santa Fesino Y abanderado Representando al país Al país Capitán del equipo de volei Que le está yendo muy bien Ay, qué bien Qué orgullo De Checo Es de todo lo que es volei Ajá Es volei bolista Volei bolista Esto hasta quedan Los Juegos Olímpicos Ah, no, no ¿Cuántos años tenés? De Checo es grande Claro, no era Es un favorante Tiene varios juegos Después lo tenemos A Rezola Que hace remo Que este año no fue No participó Pero que ha participado En muchos Sí, sí Charabiglio Este es de Checo Este es de Checo Que es de Santa Fe No son los juveniles Le mandamos un beso Que seguro nos está mirando Seguro ¿Tengo entendido? Que nos mira Que nos mira Está permitido Que en selecciones Por ejemplo De fútbol De volei Hay tres personas Que pueden ser mayores Pero si no Tienen que ser sub-23 Ahí va Ajá Yo tenía un conocido Que nadaba en Unión Que se llama Santi Grassi Santi Grassi Sí, también Pero no sé si estuvo seleccionado No, yo ya perdí Yo perdí contacto Le mando un beso, Santi Pero ya perdí contacto Después, bueno De Charabiglio Ah Que no pudo Que va siempre Es como Él es habituoso Se vitaliza Como la mayoría de la grieta Claro Pero este año no pudo ¿Por qué? No pudo Tiene una enfermedad renal Ah Mi vida Yo te estoy tirando acá Gastón Edul Realness Me encanta Una enfermedad renal No pudo clasificar Y dolor Porque deben ser Sus últimos Claro Porque ya es grande Un éxito Un grande Germán Germán fue inmaculada De mis Ahí tenemos datos Que me preguntabas En la escolita Ahí está, mirá Fue inmaculada Que gente tan lindo Salió inmaculada Así que bueno, chiquis Tenemos también Natalia Nadia Yo hice la tarea Nadia Podorowska Nadia Podorowska Que con ese apellido Parece polaca O griega O no sé qué Rosarina Tenista Están las olimpiadas Grande Que es la prima Me estás jodiendo Amiga Tuya Prima tuya Se reía Sí Así que tenemos Un montón de atletas De las olimpiadas Santa Fe presente En París 20 Es que Santa Fe Ahí tenemos A Nadia Podorowska Podorowska Exactamente Exactamente Yagau Yagau Bueno Y respecto a las olimpiadas Porque estamos en esta cuestión Olimpidística Es buena puseada de China Sí Ahí tienes puseada de China ¿Cómo es? Es así Vos tenés que decir Un, dos, tres Puseada de China Y la persona que baja Tipo de ahí Tuki, tuki, tuki Yo soy muy buena Muy buena Agárral Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bien Dijo, gané No Era una Anda Había uno que no se podía hacer Que era Se nota que sos la hermana menor Yo también soy el hijo menor Bueno Estabamos atropada Pero ella es hija de sus hermanos Se nota que sos hija de tus hermanos Se nota Se nota No, la que no se podía hacer era la de pescar No, latigazo Así Eso, eso Yo le digo latigazo Latigazo Castigala Dale latigazo Bueno Después tenemos De las olimpiadas Algo que me dieron Algo que me informaron Y me lo recomendaron La web de las olimpiadas Lo viene hecha que está este año, chicos ¿Por qué? Porque vos podés entrar Porque tiene plata arriba Porque tiene un gran Capital Sí A ver Tiene a muchos ingenieros en sistema Dentro Me gusta la tipografía Entonces vos ahí No sé bien en qué parte Pero vos cargas En una parte Te podés Ahí Vos te registras O sea, te tendrías que registrar Pero te registras Y después podés cargar El país al que perteneces Y te va tirando la data Te llegan alertas De todos los deportistas Y cómo van rankeando Exclusivamente los de tu país Y después podés ir inscribiéndote A los otros países Digamos Y podés hacer como Acá en la Copa América Esto de competir Para ver si adivinás El resultado El prode Ah, el prode Ahí va Y el prode es que Acá no es Es muy difícil Tiene que ser por deporte Aparte que tienes que destinar Toda una mañana Para todos los No, y que En fútbol Funciona porque es Un solo deporte Claro Entonces acá sería Un prode gigantesco Donde tendrías que ir Estimando Sí, una Quilombo Sacá una piche Un quilombo No Pero bueno Lo otro que también me enteré Es que Argentina Va a volver a jugar ¿No? Contra Contra Francia En fútbol Segundo Francia Me encanta Porque de pronto Soy la de partida La pieta de partida La Sofi Martínez Argentina se vuelve a juntar A cruzar con Francia En cuartos de final Argentina Ya había jugado Contra Francia En las Olimpiadas No En la final Que nos bucharon No, no, no Bueno, sí Los franceses Abuchearon Marruecos Pero los asistentes Abuchearon a Argentina Se juntan Se vuelven a juntar Pero desde la final Del mundial No entiendo nada No, vamos a hacer una pausa Porque Santi Está haciendo una cara De no estoy entendiendo Una chota Es así Es que yo dije ¿Hubo un mundial Que se jugó? Para, para, para Yo dije Esa parte ya la sabes Argentina jugó contra Francia Y de mí de atrás Me grita Marruecos No, lo que pasa Que en Francia Hay muchos inmigrantes Marroquíes Entonces Muchos de los que iban A ver a Marruecos Eran franceses Y Barbearon Claro Fueron los asistentes A los que Y en todos O sea Hay una Argentina Que nadó Que le pusieron La bandera de China O sea, nada que ver O sea, hay como un Boycott Argentina en general Claro, pasa también Que Argentina Digámoslo Las olimpiadas Está pasando en Francia Sí La tiene que entrar adentro París Y Claro Como en el mundial Se vuelven a encontrar Se vuelven a encontrar Prontamente Como en el mundial Eso es todo Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Porque se viene después El after office Porque después tenemos Un after office Donde Vamos a sortear Cositas Sí, sí, sí Porque yo Que soy una Caótica Sí Siempre están Escabeando Acá y acá Acá no tienen Apicos secos Es verdad Bueno, llega El after office Donde Así que bueno Los esperamos En un ratito Obvio Cinco minutos Menos Cositas Cositas ¡Gracias! 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 Encazada, encazada. Ay, en el Aster Office. En el Aster Office en la Office. La tomaste literal. Sí, sí, sí. Ay, estamos chin chin, ¿viste? Chin chin, gracias a Gin Mitos. Mirá, porque esto no me deja. A ver. Chin chin, Sophie, Chin chin, Euge. Porque si están en este... Gracias a Gin Mitos. Son los mismos. Me ponchean a Gin Mitos, por favor, porque están auspiciando este momento tan exquisito. Muy bien, muy bien. Y uno de estos puede ser tuyo, porque vamos a estar sorteando dos botellas de Gin Mitos, un London Drive y un Pink de Gin. Muy bien, muy bien. Pero antes, ¿vieron que yo dije que me habían cacheteado en la confirmación? Sí. Tengo pruebas. A ver. Tengo pruebas, tengo pruebas, tengo pruebas. Y fue tal cual como voy a mostrar ahora... No, me estás haciendo un chiste de que tenés el momento en que te cachetearon. De que cachetean a la gente. Que, o sea, la misma metodología. Miren, miren. Porque yo no puedo creer que... Mirá, ves, te hacían así, tipo, bendito que qué sé yo. Bendito eres estupendo. Están en sueños de los señores, amén, en las salas públicas. En el nombre del padre. En el nombre del padre. ¿Ves que se pegan, boludo? ¡No! Amiga, así te hicieron algo. No, el segundo, el segundo. Pero así te pegaba y se cagaba de risa el tipo. Mirá, en ese... Así igual, tal cual fue. ¿Cómo? Te hacen así. A ver, a ver, a ver. Yo toda una niña llena de sueños. Bueno, gira en la cabeza, chico, pero se entiende. ¡Uepa! ¡Ay, ay! Es como una cachetadita, cachetadita. Y así todo. Pic, pic. No, 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 no. Así te queda, ¿ves? A ver. No puedo creerlo. Ahora lo da vuelta el mismo camarógrafo, ¿eh? Ahí está. Ahí está, ¿eh? Y te hace así y... No puedo creerlo, chicos. No puedo creerlo. Cachetada es el trago que te prepara la Sandy. ¿Estás fuerte, chico? Perdón, perdón. Pero bueno, a ver. ¿Quién hizo la tarea y... Porque posta no saben lo ricos que son estos jeans. Riquísimos. Riqui, 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 riqui. Ahora, hay requisitos. Me hago bailar. Para las personas que nos están mirando en vivo, recuerden los requisitos. Sofía, no me descajé. Pará, pará. Pará en escena, por favor. Es que no sabes lo que te cuesta. Para el otro lado, eso. Eso. Mira qué divino. Hermoso. Bueno, recuerden todas las condiciones. En 3, 2, 1, las van cumpliendo, chicos, porque las vamos a chequear. Me saco estos lentes para hablarles porque si no... No, nos ponemos en Ortiva y que tienen que estar en vivo. Ponemos en Ortiva. Nos ponemos en Ortiva y decimos que las personas ganadoras, si no están en el chat, poniendo estoy acá como el bingo, ¿viste? Atención, las condiciones. Yo había participado, hice toda la tarea, más de pronto estoy en la mesa. Yo no sé si... Bueno, pero podemos hacer una excepción porque vos viniste acá. ¿Quién te dice que te ganas un gin? ¿Te gusta el gin tonic? Sí. ¿Sos gin... Ginaholic? Obvio. Pero vos cuando llegás a la grieta, lo que te preparan es el fernel. Tengo... Sí. O el vinito. Tengo un problemita con la bebida cola y el fernel. Ajá. La bebida fermentada traía de Italia. Sos muy fernetera. Fratelli de hermanos. Sos muy fernetera. Yo soy muy ginsero, la verdad, y el gin mitos... ¿Sos sincero? Soy sincero. No, soy gin... Gin... Ginaholic. Ginboy. Algo que no salió en el programa anterior, chicos, que cuando terminó el programa, los chicos no solamente nos dieron dos gins para que se lleven ustedes, sino que nos dejaron gins para que tomemos acá en el programa y nos regalaron uno a cada uno. Entonces, yo estuve probando el gin en la semana, chicos. Es... Mirá cómo nos invitaron a esa... ¿Solo tuviste? ¿Lo invitaron? ¿Solo? ¿Cómo me invitaron? Chicas, qué pregunta. Ah, porque era como... No empujen. No empujen. No empujen, chicos. A la fila, Sofía. A la fila. Y hablando de fila. Las condiciones para que puedan participar de este sorteo en donde se ganan un Gin London y un Gin Pink es tan fácil como seguir a Mitos y a Teoría del Caos en Instagram, darle like al posteo y comentar con quién se van a compartir el ginsito. Correme el cable. ¿Qué cable? Ah, este. Ahí está. Mirá qué lindo. Bueno. Venimos así. Y si compartís en historias, tenés doble chance. Que todo eso la producción lo está teniendo en cuenta para sortear. Así que, nada. Y... ¿Sorteamos? Y sorteamos. A ver. Sorteo en el aire. Sorteamos, sorteamos, sorteamos con la maripos. Sí. Esto es mío, así, pero no lo voy a regalar. Ay, hija. Está en Ica. Bueno. Está en la última Ica que duele. Vamos con el sorteo. A ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. A ver, a ver. Tiene que estar en el chat. Tiene que mandar el chat que está acá. Argentina. Tiene que mandar el chat. Uy, me muero. ¿Y ahí yo? Esperá. Pausa. Vamos a hacer... ¿Y ahí yo? Vamos a chequear. No, amor. No. Ni un poco. Pero Cristian... Ni cerca. Cristian es ex famero, así que puede. Cristian. Ay, Cristian. Cristian. No estás en el chat, Cristian. Vamos a chequear que Cristian siga a Jinmitos. Vamos a chequear que Cristian siga a Jinmitos. Momento de tensión en el aire. Sí. A ver, Cris. Dale, Cris. Vos podés. Cris, vos podés. Cristian sigue a Jinmitos. Muy bien. Cristian sigue a Jinmitos. Está pasando, chicos. Vamos a ver si comentó. No hay nada. Malísimo. Y se puso like. Estoy. Acá hay... ¿Estás en el chat? Estoy, dice... No, me mueren. Me muero. El S77. ¿Es el segundo ganador? Esperá, esperá, esperá. Yo estoy con Cristian. Cristian le puso like. Chicos, todo. A ver. No, bueno, Cristian. Si sos parte de... Un Jin es tuyo. Un Jin es tuyo. Elegí cuál. Un Jin es tuyo. Ok. Perfecto. Y tenemos data de que... Bueno, Cristian, si estás por acá, vas a poder elegir el Jin. Después tenemos al primer puesto que lamentamos comunicarle... Que no sigue. Que no hizo la tarea. Soy chiquitito, soy chupete. No hizo la tarea, no cumplió con las consignas. No sigue a nuestro favorito Jin, mitos. Así que... A ver. ¿Sí sigue? Sí sigue, pero no está en el chat. Yo quería que se lo vayan a abrir. Ya lo estábamos retando. No está en el chat. Ya lo estábamos mandando a dirección. Sí, disculpad. Pero no entendía. A ver, los que están en el chat... No, el chat es nuestros fieles seguidores. No, yo quiero que esté en el chat para charlar con ellos. Porque dijimos que el sorteo... A ver, bajá un poquito más en las términas de condiciones que íbamos a sortear... Las términas y convicciones. Las términas... Y convicciones. Y convicciones. Los términos y convicciones. ¿Qué? Las terminales y las convicciones. Bueno, 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 bueno. No, que sorteamos en vivo. Entonces, sí. Dale, chicos. Ponganse las piletas. Ponganse las piletas, loco. Bueno, está bien. Puede ser que sea el otro jean, el pink, o el que quiera. Yo le quiero llamar por teléfono a Cristian. Es muy rico. Fijate que nosotros tenemos... ¿Me compartís el teléfono? ¿Vos cuál tenés? Lo vamos a llamar. Yo he tomado el London Dry... Así nos dice cuál quiere. Con pomelo, porque soy una chica pomelo. Ah, bueno, eso. Hicimos tres alternativas de jean. Tres alternativas para la dama y el caballero. El gusto de cualquier persona. Acá Agustina Cabaña García dice... Dijeron que íbamos a tener que estar acá. A ver... Que gane la García. Vamos a ver... No, para nada. No puede ser tan fácil. Me ha quedado por nada. Que gane ella. Una de las terminaciones, decía que... Una de las terminaciones, escúchame. Chicos, una sí, Sofí, bueno. Un trago de jean se tomó. Yo los amo, pero las condiciones están escritas en la publicación. O sea, que yo les diga que vengan al vivo porque vamos a sortear, es para que estén atentos. No pasa nada, a ver, a ver, gente ahí, gente ahí. No pasa nada, listo, ya está. Se llevó el premio, pero puedo sortear algo yo. Ah, bueno. Porque soy así. Pará, pará. Epa, 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 epa. Ahí sorteo, ahí sorteo. Poneme... Ah, no, nada. Nada. A ver, vamos a ver. Estoy... Sí. Hablá vos lejos, ponés el uso de la capacidad. Mirálo, debe estar. Ay, ya estaba sacando el cuero. ¡Te has ganado! ¡Un jimito! ¡Hola, Susana! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡No me ligué! ¡Sí! ¡Pere, pere, pere, pere! ¡Claro que sí! ¡Oh, my God! ¡Me lo puedo creer! ¿En qué momento sucede esto? ¡Por Dios y la Virgen! Desde hace tres minutos y estás en vivo. ¡No me digas! ¡Hola, bebé! Por Dios, estoy muy emocionada. Me agarraron terminando de comer. Esto es increíble. Listo, para que te tomes un chín. ¡Qué temprano me estás comiendo! ¡Qué hija cual quieres! ¡Qué hermoso! ¡Qué gente linda! ¿Qué podés elegir entre un London Dry o un Pink, Jean? ¿Y vos cuál me recomendás? Yo estoy tomando el London y ese fabuloso. ¡Fabuloso! Física del Pink. Yo soy fan del Pink. ¿Y hay Pink o London? ¿Cuál? London Dry. Depende de ti. El London, el London. ¡El London es para Cristian! Bueno, vamos a estar comunicándonos con vos. Te dejamos con producción para que puedas hablar después al respecto. No corte, no corte. Cristian, gracias. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias. Yo voy a sortear algo. Y acá me dicen en el chat. Un meet and greet con Sofie. Una tarde de juegos con los sobrinitos de Sofie. Todo puede ser. Pero no, me voy a poner un poquito más la 10. A ver. Si estuvieron presentes en Tarde de Fama, yo hice el queridísimo pase. Y hablé un poco de lo que se viene en el Festival Fogata. Para quienes saben... Emanuel Jurbillier. Para quienes saben, Fogata es un festival que se va a hacer en la ciudad el 9 de agosto. Tremendo. Tremendo Beach. Que va a tocar Emanuel Jurbillier, Nathalie Pérez, Zenón Pereira, un montón de artistas. El Chino Manzuti. El Chino Manzuti. Y un montón de artistas que es tanto festival tipo de rancho a la tarde y party a la noche. O sea, que se sigue de largo. Y yo dije... Me encanta. Todas las semanas... ¿No vas a dar entrada para que sorteemos, amiga? Y vamos a sortear algunas entraditas. Sí. Yo quiero ir. Pero de condición, porque me pongo muy caprichosa. Sí. Porque si no, cachetada. Sí. Tienen que estar en el chat presente. Porque si no, no se la doy. Ok. Entre la gente del chat. Acá tenemos... Ya, no. Pero vamos a subir algo a las redes. Así está la semana que viene. Ustedes tienen la primicia. Tienen doble chance. Perfecto. Me encanta. Entonces, gente del chat ya tiene la primicia. Vamos a estar subiendo. Mirá, mirá. Yo ven, yo ven los me gusta. Y el martes que viene, entre todos los presentes en el chat. Y esa va a ser la condición. Cine, cuanón. Después... Van a poderse ganar. Es una entrada, es un par. ¿Cómo es la cuestión? Podemos hacer... Ay, ¿qué puedo hacer? Qué hermoso es Manuel Favillier. Dos entradas. Dos entradas. ¿Se van a estar enterando o vamos a hacer? O sea, dos o tres. No sé. Tengo que chequear, chicos. La verdad depende de cómo me agarran. Porque viste que me dicen Sofi Calcuta. Sofi Teresa Calcuta. Sofi Teresa Calcuta. Yo quiero dar a mi gente. Y quiero que me... La mía te dieron la cachetada. Está divina. Está santificada. Sí, sí. Yo quiero ir a escuchar. Yo soy la disco. Pam, 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 pam. De Manuel Favillier, chicos. No, apuesta que la vamos a... Lo estamos dando todo. Natalí Pérez me encanta también. Natalí Pérez. Zenón Pereira es alguien que tienen que escuchar porque es alto artista. Zenón Pereira es fabuloso. Hoy en el trabajo me decía una compañera, me dice, vos escúchame, si conocés a los de Zenón Pereira, yo necesito conocerlos en persona, soy fanática, no sé qué. No, apuesta que sacaron un álbum. Son lo más. Son lo más y son muy copados ellos porque ahora... ¿Y son de los vecinos? No, son de Buenos Aires. Mirá. Pero ahora que estamos todos con el tema de prueba de sonido, con el rooming, con Hospitality, bla, 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 todo organizando producción, productora. La chica de reuniones. Vos sabés que es muy copada la gente de Zenón. Viste que la típica... Ay, me encanta. Vos vas con la que, ay, me van a decir que quiero flores de lima yaya, qué sé yo, viste que te van con cada delirio. Y Zenón dijo, no, mientras que haya unas birras ya está todo... Listo. Son uno, son lo más. Son los artistas que queremos, pero bueno, nada. Sí, mirá, Agu Fonti conoce a Zenón Pereira. Bueno, las chicas del chat, del chat, que están siempre... Las caóticas. De caótics. Van a tener muchas chases. Que yo soy una caótica, chicas. Yo soy full fan del programa. De pronto me tienen sentada acá, escabeando. Chicas, pueden llegar. Solo tienen que molestar lo del satio en rato. Sí, sí, sí. Bueno, y contemos la interna que... Nos acabamos con paga. Euge trabaja en la producción de programas de televisión y esas cuestiones. Entonces, ella esta mañana me escribió para mencionarme que quería conocer cómo era el lugar. Como para... Porque es un medio, digamos. Bueno, cuestión... Somos todas chicas de medios. Que no va que yo consulto. Justo Cami nos dice que estaba enferma. Estaba muy... Y que me dice, no solo que vaya, sino que se siente en la mesa. Y acá está. Acá está. O sea, estaba destinado. Porque me escribiste vos, amiga. Sí, sí. Qué casualidad. Dije, me desperté y dije, ay, quiero conocer. Es increíble. Y de pronto me tienen acá. O sea, yo pedí un favor y me pusieron a trabajar. Sí, ten cuidado con lo que deseas. Esa es la conclusión. Ella quería conocer y la sentamos a hablar. A la bunda. Y aguante la ficción, carajo. Aguante la ficción, carajo. Y bueno. Así que como han llegado, Euge, hasta acá, te queremos el martes que viene en el chat. Obviamente, presente. Pero es como siempre, chicos. Para ganarse la entrada a Fogata. Y puedo regalar un parma para la programación de fama. Vamos a ver qué puedo hacer. Ah, bueno. Bueno, claro. Porque posta que quiero que la gente copada vaya al lugar copado. No, y porque posta que los de fama, si no, no se pueden ganar nada nunca. Por eso. O sea, vivimos sorteando todo y no se terminan ganando nada. Pobillito. 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 Pobillito de la tarea. Me participé. Me gusta toda la técnica. Todo. Mirá la cara. Bueno. Y nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Cami, te extrañamos. Volvé. No sé si a este lugar, pero bueno, capaz que a ese. No. Los queremos a todos. Gracias, Euge. Gracias, Euge, por haber tomado este puesto. Gracias a ustedes, chicos, por dejarme acá. Me dio un paso con el disco que estoy escabeando. Con la responsabilidad que merece tomaste el puesto. Así que muchas gracias. Gracias, Adora. Los queremos, chicos. Y los esperamos el martes que viene. Va a haber más sorteos porque somos Santís Maratea. Sí, gentejuna, Maratea.